Y me has dejado y yo te he buscado y no te he encontrado y aún estoy colado Ya llevamos varios años, casi se darnos de cuenta y tú Sigues pensando por mí, sé que lo haces sin querer y es por eso que quiero Aunque yo no he peleado y me has dejado y yo te he buscado y no te he encontrado De amigos que no hubiesen conocido, cosas que no habría aprendido de no haber vivido aquí Días que recuerdo y que me río al hacer los dinas, surfe y pela india solo por no ser aquí Que se puede esperar de una ciudad así Que te puede... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!